Comencé por ser Alguien que no quería ser Y el diablo fue la razón lo que me cambió Siento no poder ayudarte a comprender Y el por qué dejé de buscar tu calor Tu calor Debo de reconocer que en mi interior Algo falla, algo no encaja El pasado es un recuerdo De acuerdo de ti De tu ausencia Siempre, siempre, siempre Y si a Dios no quiere Que el dolor Siempre, siempre, siempre Me ayudó, me mantuvo al pie Fue vivo Siempre, siempre, siempre Lo mejor será Ser de nuevo alguien normal Tomar el control Esa nueva situación Justificación No hace falta No hay razón Cuando llegue el final No tendré miedo No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Y es mejor reconocer que me cambia siempre, siempre, siempre Y si hay Dios, no quiere ver que el dolor Siempre, siempre, siempre me ayudó, me mantuvo en pie Fue vivo, siempre, siempre, siempre Si 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 Y si hay Dios no quiere ver Que el dolor siempre, siempre, siempre Me ayudó, me mantuvo en pie Fue mi voz, siempre, siempre, siempre